Yo nací en Irapuato, he vivido aquí. El día de mañana, cuando deje la presidencia municipal, quiero salir a la calle con mi mujer, con mis hijos. El día de mañana, cuando deje la presidencia municipal, quiero salir a la calle con mi mujer, con mis hijos. ¡Suscríbete al canal!